Wow, ya viste Paco, todos los medios que antes le tiraban al Mesías la temporada pasada por su pésimo rendimiento, ahora resulta que se la pasan hablando bien de él Claro Agus, es que es un super crack, un genio, una leyenda del fútbol mundial, el Mesías ya despertó y hasta se viene el mundial Ay, ¿lo ven uvinautas? Se los dije, todos los que le tiraban ahora hablan bien de él, sin excepción Todo es felicidad en este momento en el Paris Saint Germain, pero particularmente con Lionel Messi que ha hecho que la prensa francesa se olvide de las duras críticas que tenían con él la temporada anterior y ahora es uno de los consentidos El diario El Equipe ha puesto una vez más al argentino como uno de los mejores jugadores de la jornada pasada tras poner dos asistencias en el triunfo ante el Nantes y derivado de ahí, creen que Messi está más contento que nunca en su etapa con el Paris Saint Germain y es por eso que ha recuperado su mejor versión Gerard Piqué quiso convertirse en socio del Barcelona, pero John Laporte impidió esto Y es que como ya se sabe, una de las famosas palancas económicas se activó cuando el cuadro catalán vendió el 24.5% de Barça Studios a la sociedad de Orpheus Media Sin embargo, antes de eso, Piqué, a través de su empresa Cosmos, realizó una primera oferta por dichos estudios, la cual fue rechazada Fue el presidente del Barcelona quien impidió que las conversaciones continuaran con el motivo de que ese acuerdo vulneraba el código ético Y dándole más malas noticias a Piqué, a quien de por sí ya no hayan cómo bajarle más el sueldo Y ahora, hasta rechazado para ser socio Mmm, lo bueno que ahí, lo quieren mucho Vinicius Junior ya es español El Real Madrid ha hecho oficial que el delantero ya ha obtenido la doble nacionalidad Y es por eso que ya no ocupará plaza de extracomunitario Dejando solo en esa lista a sus compatriotas Eder Militao y Rodrigo Quienes también están en el proceso de convertirse en españoles Erling Haaland durante mucho tiempo fue relacionado con el Real Madrid Aunque finalmente terminó por convertirse en jugador del Manchester City Sin embargo, por medio del documental Haaland, la elección El padre del delantero, Alf Haaland, reveló que su hijo no terminó siendo Berenguer Por el extraordinario nivel que Karim Benzema está mostrando ahora Además de que los notaba más enfocados en fichar a Kylian Mbappé que a cualquier otro jugador Vaya, vaya, quien lo diría Como que las superestrellas del mundo le tienen tanto miedo a Benzema Que prefiere no competir contra él Con razón hasta Mbappé luego luego decidió quedarse en el PSG Cuando le dieron la opción de ir al Madrid Aplicó la jalancinha Momento de repasar lo más importante que dejó la actividad del fútbol internacional Durante el fin de semana Y comencemos hablando de la Premier League Donde el Manchester United le ha quitado el paso perfecto al Arsenal Venciendo los 3 goles a 1 en el teatro de los sueños Anthony no pudo tener un mejor debut Anotando el primer tanto de los Red Devils Mientras que Cristiano Ronaldo contó de que jugó más minutos que otras veces No pudo abrir su cuenta personal esta temporada Aunque eso poco importará Ahora que el United lleva 4 triunfos consecutivos Liverpool sigue sin ser ese equipo intimidante Que hasta hace poco era Y apenas pudo empatar en su derbi contra el Everton sin goles El Chelsea retomó la senda del triunfo Derrotando dos goles a uno al West Ham Mientras que por increíble que parezca El Manchester City no logró ganar Y el Aston Villa le sacó el empate en resultado rompequillelas Sin embargo, si de cosas increíbles hablamos Está lo que le sigue pasando al Bayern Múnich Que una vez más no pudieron ganar Y empataron con el Modesto Unión Berlín En este momento Los Bávaros son terceros de la Bundesliga Detrás del Friburgo Que aunque usted no lo crea Comanda la tabla Seguido del Borussia Dortmund En la Serie A El encuentro que se llevó todos los reflectores Fue el derbi de Milan Donde el actual campeón Hizo valer su jerarquía Y se llevó el triunfo 3 goles a 2 En el que fue todo un espectáculo Mientras que la Juventus por su parte Solo pudo rescatar el empate en su visita a la Fiorentina En Francia El Paris Saint-Germain Volvió a ganar 3 goles a 0 En esta ocasión Al Nantes Donde Messi y Mbappé Siguen conectados En cuanto a goles y asistencias Y finalmente en España El Real Madrid Continúa con paso perfecto Al derrotar al Real Betis Pero el Barcelona Luce temible Después de ir al Sánchez Pizjuán Y vencer 3 goles a 0 Al Sevilla Donde Robert Lewandowski Volvió a ser figura Con lo visto hasta ahora ¿Quién creen que se lleve la Liga Ubinautas? El Madrid es el campeón de Liga De Europa Y es el único con paso perfecto Está clarísimo Agus Ah pues tienes razón Paco Pero está clarísimo Que el Barça Va a dar pelea hasta el final Cuidadito Uff Cómo les cuesta a algunos Decir que el Madrid es favorito Amigo Les traigo chimesito Nacer Alkela y Fi Defendió al PSG Por la sanción que le pusieron Por violar el fair play financiero De una manera Pues Poco esperada Ya que dijo Que la única normativa Que debería imperar en el fútbol Es una en donde se le prohíba Los clubes Endeudarse demasiado No prohibirle a los clubes O dueños Económicamente sanos Que gasten su dinero Como quieran En pocas palabras Que sancionen a los pobres Y que dejen a los ricos Hacer lo que quieran Háganme el favor Aseguró que el fútbol Sobrevivió Tras una pandemia mundial Por clubes como el PSG Que invirtieron muchísimo dinero Y ahora Están siendo sancionados Precisamente por eso Cuando hay clubes Con deudas De hasta 1800 millones de euros Y siguen operando Sin ningún problema Pedradón descomunal Al Barcelona ¿Cómo ven Ovinautas? ¿Están de acuerdo Con el presidente del PSG? O como dirían por ahí Está opinando Desde el privilegio Coméntenos Su punto de vista Malas noticias Para Paul Pogba Que tendrá que pasar Por el quirófano Para sanar De su lesión meniscal Con lo cual Estará entre 40 Y 60 días de baja Llegando muy apenas Para las fechas Del arranque De la Copa del Mundo De Qatar 2022 Continúa la batalla Para ganar la sede De la Copa del Mundo Del 2030 Y en videoconferencia El presidente De la UEFA Alexander Seferin Comentó que está seguro Que el torneo Se llevará a cabo En Europa Teniendo a España Y Portugal Como los países Que compartirán la sede El directivo Se siente seguro De ganar la elección Con base a las instalaciones Y estadios modernos De estos países Mencionando también La manera en la que Vive en el fútbol Y posicionándose Como los favoritos A ganar Incluso por encima De Uruguay Y Argentina Quienes quieren la sede Para festejar El centenario Del mundial Diego Costa Se convertirá En nuevo elemento Del Wolverhampton De Inglaterra A donde llegará Como agente libre El delantero Llega con el objetivo De provocar competencia interna Además de ser alternativa A Raúl Jiménez Quien últimamente Se la ha pasado Lesionado El Manchester United Ya tiene precio Luego de las constantes Manifestaciones De los seguidores Del club Para que los Glacier Dejen de una vez Por todas La propiedad Del club El Daily Mail Ha revelado Que los directivos Están dispuestos A vender al equipo Si alguien pone Sobre la mesa La modesta cantidad De 4.300 millones De euros No se descarta Que haya muchos Interesados En los Red Devils Y el favorito Según los diarios Ingleses Es un fondo soberano Procedente de Dubai Que pondría Al Manchester United A la altura económica Del Paris Saint Germain Manchester City Y el Newcastle Ahora si Con esto Cristiano Ronaldo Ya no se quejaría De que no traen Refuerzos Para el equipo Aunque con esto Solo tendrá Menos oportunidades Para jugar Felicidades Es reciente Por fin vas a tener Puros compañeros De élite Si Ay Que envidia Tu y Bali Marguayer Van a tener Una vista Inmejorable Para ver Este equipazo Desde la banca Ustedes ya rindieron Lo que tenían Que rendir Chicos Deberían tomarse Unas vacacioncitas De un par de semanas Así como Baldo Pobre Se ve que ya Las necesitaba Ánimo Ubaldo Te vamos a extrañar Nosotros Y todos Los subinautas Estas dos semanas Pero hasta Los mejores Tienen que tomar Un bien merecido Descanso Tienes razón Agus Pues si se reciente Está descansando Los tiros de penal Para marcar goles ¿Por qué Ubaldo No puede descansar La voz y la muñeca Para seguir dibujando Y haciendo doblajes De los personajes Del universo ¿No? No olviden Dejernos sus comentarios Que ya saben Que son Muy importantes Para nosotros Así como No olviden Dejar su like Compartir Y suscribirse Al canal Para que el algoritmo De las redes sociales Nos trate bien Y nos ayude A seguir creciendo No se olviden De dejar sus saludos Para Ubaldo Que regresen Un par de semanitas Nada más Cada like Es un Te extrañamos Nos vemos mañana Adiós Noticias 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 Gracias por ver el video.